La llegada de Ever Gallegos a las tierras de Hexatlón, guardianes contra conquistadores, causó sensación entre los fanáticos del reality show. El atleta, quien se batió en la tercera temporada contra Eliud Pulido, se posicionó como una leyenda en todas las ediciones del programa de entretenimiento más querido del público mexicano. Los atletas rojos y azules quedaron atónitos tras el regreso de Ever Gallegos. Sin embargo, llamó la atención la peculiar reacción de David Juárez la bestia. Lo único cierto es que Ever Gallegos pone la vara muy alta para otros atletas, ya que el chihuahuense comienza a calentar motores en una de las ediciones más exigentes de Hexatlón.